Gracias a la cooperación policial internacional llevada a cabo por Europol, fueron desarticuladas varias organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de vehículos desde España a Europa y África. La investigación se inició en 2016 tras comprobar que gran parte de los vehículos robados en España se habían matriculado en varios países de la Unión Europea y Marruecos. Es en España donde se han producido más robos referentes a esta operación, llamada Ganímedes, por lo que la Guardia Civil obtuvo gran parte de la información sobre las organizaciones criminales que vendían coches robados de nuestro país a otros países a través de la cooperación con la Europol. Finalmente se recuperaron 342 vehículos robados en España que se encontraban matriculados ilegalmente en 17 países y se detuvo a 24 personas en Alemania, Marruecos y España. Gracias. 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 Gracias.